Las religiones nos han enseñado de que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, eso no es verdad del todo, porque sí, nosotros tenemos la imagen de Dios, pero la semejanza es algo que nosotros tenemos que perseguir, algo que tenemos que alcanzar. En cuanto a la imagen, aclaro de que no es una imagen que nos dieron ya, sino que está en estado potencial y nosotros a través de un proceso evolutivo y de crecimiento hacemos que esa imagen potencial de Dios se convierta en nuestra imagen real. Ya en cuanto a la parte de asemejarnos con Dios, o sea, ser semejantes al creador, pues hay que hacer eso, convertirnos en creadores. Lógicamente, la mayoría de las personas en el mundo no han logrado o no han alcanzado esta semejanza y uno lo puede notar porque muchas personas tienen ideas brillantes, pero no tienen la capacidad de llevarlas a cabo, de manifestarlas en su realidad física y seguramente a ti te ha pasado en algún momento en que te llega una idea increíble que puede revolucionar una industria, que puede cambiar tu sociedad, que podría cambiar incluso el mundo, pero no tienes la capacidad de llevarla a cabo, de manifestarla y eso es frustrante. Como la mayoría de las personas no ha logrado la semejanza con el creador, viven unas vidas frustrantes y de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio, de evitar esa frustración y de verdad convertirnos en creadores de lo que sea que deseamos que exista. Si te interesa, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, 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 poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenido a este episodio número 374, momento en que se publica este episodio es el día jueves 27 de octubre del año 2022 y tal como lo dijimos al principio, vamos a ver cómo lograr esa semejanza con el creador, convirtiéndonos en creadores de lo que sea que deseamos que exista en nuestra realidad. Para ello, lógicamente, tenemos que ir a la creación de cómo Dios creó al hombre y eso lo encontramos en Bereshit, o sea, la porción de la Torah que habla de la creación. Bereshit es Génesis. Si coges una Torah y la lees literalmente de lo que vamos a hablar, lo puedes encontrar en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 8, que si bien es de las, creo que las historias que la mayoría de las personas conoce, voy a dar un resumen rápido simplemente para ubicar de lo que te podrías encontrar si lees la Torah literalmente, porque lógicamente nosotros vamos a hablar de la parte profunda, esotérica, de los secretos. Aquí nos habla de que Dios crea el mundo en seis días. En el primero crea la luz y la oscuridad, las separa. En el segundo forma los cielos y divide las aguas superiores de las aguas inferiores. En el tercero establece los límites entre la tierra y el mar, hace surgir a los árboles y toda vegetación. En el cuarto fija la posición del sol, de la luna, de las estrellas, crea los animales. Y en el sexto crea a nosotros, a los seres humanos. Ya en el séptimo descansa, lo santifica y ese sería el Shabbat. En la creación del hombre Dios sopla un espíritu, un ruak y hace que tome vida porque lo formó de toda la tierra. Después le saca un costado y crea a la mujer, a Jaba. Les dice, hey, están aquí en el jardín, en el Ganedén, por favor no vayan a comer de este árbol porque si lo comen ciertamente van a morir. Ellos desobedecen porque la serpiente los tienta, comen el fruto, Dios los expulsa. Tienen dos hijos, Caín y Jebel. Caín mata a su hermano. Después de 130 años, de separación vuelven a tener otro hijo que llaman Sheth. Y la décima generación desde Sheth es Noach, que ya es la siguiente porción de la que seguramente hablaremos en la siguiente semana. Pero ya yendo a la parte que nos importa, los secretos, primero quiero hacer una aclaración. Es que nada de lo que ocurre en este mundo, de lo que fue creado, de los sucesos, de todo, es algo que el creador no quiere que ocurra. O sea que tus transgresiones, tus errores, todo es algo que el creador sí quería que ocurriera, que hace parte de su plan divino. Entonces no te preocupes. De hecho, si tú te pones a estudiar los secretos de cualquier porción de la Torah, no sé, cuando llega el Jeta Hegel, o sea el pecado, el becerro de oro, detrás de eso había una inteligencia de que eso pasara porque se le dio la posibilidad a Moshe de que se creara de él un nuevo pueblo de Israel, de su semilla, o que él defendiera al pueblo ante Dios. Y como él eligió defender al pueblo ante Dios, eso hizo que se revelaran los trece atributos de misericordia. O sea que hubo algo sagrado detrás de que la gente hiciera el pecado del becerro de oro. Y ante cualquier error de los personajes que aparecen en la Torah, si estos personajes que son justos, que son sabios, porque toda persona que aparezca en la Torah con nombre propio es un justo, murió como un justo, pues más aún aplica para nosotros que tenemos mayor pérdida contra la inclinación al mal y hemos cometido un montón de transgresiones. Así que una enseñanza importante es que lo que sea que haya pasado tenía que pasar de esa manera, sobre todo si tú no tenías el conocimiento anterior. Le pasa mucho que las personas cuando aprenden sobre crecimiento espiritual se dan cuenta de que en el pasado cometieron un montón de errores, un montón de cosas. Y lo que yo les digo es, bueno, si no tenías el conocimiento, si no te llegó en ese entonces, es porque la vida sabía que si tenías el conocimiento en ese entonces, no ibas a cometer la transgresión, el error, lo que sea, y pues como era necesario que tú lo cometieras, la vida se encargó de que tú no tuvieras acceso a este conocimiento antes. Ahora que lo tienes, pues obviamente no caigas, porque ya pasaría de ser un plan divino automático que pasó a tu propia decisión. Pero bueno, tal como aparece en el Zohar, Rabbi Shimon inicia una discusión con un versículo de Debarim, el versículo 39 del capítulo 32, en donde es como si Dios hablara diciendo, vean ahora que yo, incluso yo, soy él, el creador, y no hay ningún otro Dios por encima de mí. Aquí lo que está haciendo Rabbi Shimon Bayohai, abriendo esta discusión, es decirle a sus alumnos de que Dios, o pues el creador, es la causa de todas las causas, superior a todo, y nada se hace sin su permiso o su voluntad. O sea, él ya creó un plan perfecto, y lo que sea que pase en esta tierra, es lo que venimos hablando. Tenía que pasar. Entonces, lo que vamos a hablar a lo largo de este episodio, es algo que tenía que pasar, y está aprobado por el creador, así que no me vayas a malinterpretar ninguna palabra. Porque en una parte aparece de que Abba, o sea, el padre, lo que las religiones llaman Dios, que sería el mundo de emanación, también sería Jokmah, la sabiduría, él no quiso participar en la creación del hombre, pero Ima, la madre, creó al hombre. Entonces, cualquiera podría llegar a entender, no, es que la mamá desobedeció al padre y creó un hombre, y el hombre no debía crearse. Pero no, Abba sí había dado el consentimiento de que se creara el hombre, pero simplemente no podía participar en la creación del hombre, porque como lo veremos más adelante, Abba no podría crear un hombre que tuviera la capacidad de fallar, porque si Abba creaba un hombre, iba a crear un justo, y no habría libre albedrío. Habiendo aclarado esto, en el Zohar aparece otra apertura, otra discusión, en el cual una voz empieza a oírse y la voz dice como, Shimon, Shimon, ¿quién es el que dijo hagamos un hombre? ¿Y de quién es que está escrito hágase el hombre? ¿Quién es ese Dios? En ese momento la voz cesó, y Rabbi Shimon Bayohai le dijo a los amigos que tenía alrededor de sus alumnos, que esa voz que se escuchó diciendo, Shimon, Shimon, sin duda es la voz del creador, porque ¿quién otro sino Atik Yomin, o sea, el más reverenciado de los ancianos, el más alto de lo más alto, la causa de las causas, solo él pudiera él llamarlo por su nombre de pila, solo él podría decirle Shimon, Shimon, Shimon. No es porque Rabbi Shimon Bayohai no quisiera que la gente lo llamara por su nombre, y que a todos los obligara a llamarle maestro o lo que sea, no. Es porque la estatura de Rabbi Shimon Bayohai en este punto es tan alta que para que alguien tuviese esa confianza de llegar así como así y decirlo era porque era el creador mismo. Y ya empieza esta discusión para hablar la revelación de este secreto de la creación del hombre. Para ello Rabbi Shimon hace referencia a un rey y a un constructor, en la cual el rey es el que tiene la idea y da el aval de que se construya, y cuando da ese aval y esa orden de que se construya, llega el constructor y hace realidad esa orden que el rey dio. Cuando hablamos del rey, nos referimos al conocimiento supremo que está por encima de todo, el cual es Abba, el padre del que ya hablamos, o sea, la sefirah de Jokmah, de la sabiduría, y por supuesto el pilar central que está debajo de él, que es Seiran Pin, el mundo emocional. Ese es el rey, el rey que tiene la idea de construir algo, y el rey que da el aval de que eso se construya. En cuanto al constructor, el Zohar aclara de que lógicamente no es Abba, ni mucho menos es Atik Yomin, o sea, esa parte de Keter, la causa de las causas, no se refiere a eso, sino que es una manifestación inferior a Keter y a Jokmah, al todo y a la sabiduría. Porque, esto ya es un comentario para que se entienda mejor, Dios está en todo. Dios está en todo, simplemente que hay manifestaciones superiores y manifestaciones menores. El constructor, en este caso, sería Dios también, pero es una manifestación menor de Dios, y el rey sería una manifestación mayor al constructor, entonces habría como grados o niveles, porque en el fondo todos somos la misma unidad y todos venimos de todos, simplemente que estamos puestos en diferentes niveles, porque, digamos, hablemos de niveles de conciencia. ¿Una piedra tiene nivel de conciencia? Sí. ¿Una piedra tiene nivel de deseo? Sí. Si yo pongo esa piedra a tu lado, que tú también tienes nivel de conciencia y que también tienes nivel de deseo, ¿quién tendría mayor nivel de conciencia y mayor nivel de deseo? ¿La piedra o tú? Lógicamente tú, tú tienes mayor nivel de conciencia y mayor nivel de deseo que una piedra. La piedra, su nivel de conciencia está en que está ahí, esperando a que alguien la moldee y la transforme. Ese es su único deseo. Mientras que tú estás ahí, eres consciente de tu existencia, eres consciente de los tiempos, eres consciente de la adhesión con el Creador y también deseas crecer más alto, llegar a los niveles más altos, tener dominio sobre la materia, etcétera. O sea, tienes mayor deseo que la piedra. Y así es Dios. Dios tiene distintas manifestaciones. Entonces, el constructor también es Dios, pero en una manifestación menor que el rey, que es el que da el aval. Si bien en la Torá parece que es el nombre de Dios Elohim el que construye, este nombre de Dios Elohim, no es otra cosa que la Madre Suprema, o sea, Ima, o Binah, el mundo de creación, Briab, que también es el entendimiento. O sea, el Dios que creó la fisicalidad abajo, Elohim, no es otra cosa que la Shehinah, es decir, el Dios de Malhut, de la realidad física, el Dios de lo físico. Y esto es así porque Abba, el padre, no tiene aspectos de vasija. Por consiguiente, no puede crear nada físico. Así que, aunque él quisiera, no podría ir. Aunque el rey quisiera construir como él no sabe construir castillos, pues él necesita darle la orden al constructor y decirle, esta es mi idea, tú que sí sabes construir muros, castillos, pues tú vaslo. Y por eso en la Torá dice, Dios dijo, hágase tal cosa o exista tal cosa. Y después aparece como Dios creó esa cosa. O sea, primero está el dicho y después está la creación. Primero es el rey diciéndole al constructor, esto es lo que yo deseo y doy el aval de que se haga. Y después está el constructor haciéndolo. Este nombre de Dios, Elohim, aparece 32 veces en esta porción, antes de que aparezca el nombre Yud Kebafkei. Y la razón por la cual se utiliza este nombre de Dios, Elohim, también tiene que ver con un juego de palabras. Porque con las letras que escriben Elohim, se puede escribir Miele, que traduce como quien creó. O sea, es un juego de palabras también. El hebreo es un idioma muy, muy peculiar porque prácticamente ninguna palabra existe sin ningún propósito y prácticamente las permutaciones, la guematría hace que el idioma sea perfecto. O sea, es un idioma increíble. Como dijimos, llegaba Abba y decía, hágase X. Se lo decía a Ima, o sea, el rey le decía al constructor. Y Ima era quien lo hacía, quien lo construía, quien lo creaba. Abba es el mundo de emanación, Ima es el mundo de creación. Y esto de que Abba, el padre, le decía a la madre que se construyera, fue así hasta que llegaron a los grados del mundo de separación. En ese lugar es que se dividen las cosas. De ese lugar es que viene el alma del hombre, del mundo de creación, de brillar. Por eso, cuando van a crear el hombre, aquí no dice, y Dios dijo, hágase un hombre, y Dios creó el hombre. No. Lo que dice el versículo, y lo dice en forma de pregunta, o sea, hay que interpretarlo como que el constructor se acercó al rey a preguntarle. En este caso, Ima, la madre, se acercó al padre y le dijo, hacemos un hombre a nuestra imagen tras nuestra semejanza. A lo cual el rey le respondió al constructor, o el padre le respondió a la madre, que sería bueno ser un hombre, pero que supiese que ese hombre iba a pecar frente a ti, porque ese hombre que iban a crear era un tonto, o el que ella estaba proponiendo era un tonto. A lo cual la madre le respondió con un versículo que aparece en Proverbios, Proverbios 10, versículo 1. El hijo sabio hace que su padre se ponga feliz o se alegre, pero el hijo tonto se convierte en el dolor de su madre. Lo que la madre le estaba respondiendo al padre con esto es que, tranquilo, que igual si el hombre pecaba, no le iba a afectar nada al padre. A la única que le iba a causar dolor o le iba a afectar de alguna manera era la madre. Entonces, que se relajara por esa creación, que tranquilo, que igual no le iba a afectar, no le iba a causar ningún daño. O sea, por lo que sus pecados, los pecados de Adán, estaban relacionados con Ima, con la madre, y no con Abba, el padre, es que yo, la madre, tengo ganas de crearlo a nuestra imagen. O sea, aquí la madre, después de responderle eso, también le estaba como pidiendo el favor al padre, porque sabía que de Jokmá, del padre, no podía salir un hombre y tenía que salir de ella, de Ima. Entonces, la pregunta era, oye, pues listo, yo soy el que la tengo que crear, pero entonces hagámoslo juntos, para que también tenga tu imagen y también tenga tu semejanza. Por eso, en la Torah dice, nace Adán betzameinu kitmuteinu. Está en plural. Nuestra semejanza, nuestra imagen o nuestra sombra. Y ya en el versículo 27, que es cuando lo crean, dice, bará eloquín et Adán betzélem eloquín. Que es como, y Dios creó al hombre. Pero aquí ya no aparece en plural, sino que está en singular. Y solo se refiere a que lo creó a la imagen de eloquín. Ya dijimos que eloquín hace referencia a la madre. O sea, que solo lo creó con la imagen de la mamá, más no con la imagen ni con la semejanza del padre. Y como ya dijimos, el padre, Jokmá, no quiso participar en esta creación porque él no tiene la capacidad de fallar como si la tiene la madre. Por lo que la madre impone medidas. De hecho, Ima es la misma letra que escribe la palabra medidas en hebreo. Y esas medidas son las que generan una disminución de luz. De hecho, cuando la luz viene en el árbol de la vida, el primer punto en el que la luz se reduce es en la madre, es en Binah. Pero bueno, eso es otra explicación, porque el hecho de que se reduce no significa que sea negativo. Cada cosa tiene su función. Como dijimos, hace parte del plan perfecto. El hecho es que al padre no tener la capacidad de fallar, él no podía crear un hombre con libre albedrío. Y todos los hombres que él hubiese creado con su imagen y con su semejanza hubiesen sido perfectos. Y pues no hubiese sido divertido este mundo si todos los hombres fuesen perfectos. Y al no tener esa capacidad de fallar, pues tampoco hubiese tenido la capacidad de ver el bien y el mal. Porque el hecho de que Adán y Eva probaran el fruto del bien y el mal, que ya lo hemos explicado en otros episodios, que el pecado en realidad fue de una relación sexual, pero desde una conciencia animal. Bueno, el hecho es que era parte del plan perfecto que eso pasara, porque por medio de eso y de todo lo que ha pasado en la historia es que nosotros como seres humanos podemos corregir la creación. No quiero entrarme en eso, también hay otras historias, pero pues para no salirnos de nuestro tema no lo voy a meter. El hecho es que al crearse así el hombre, es parte de la naturaleza del hombre que falle, que se separa del creador. Recordemos que haberá, que lo traducimos como pecado, en realidad lo que se refiere no es al pecado religioso que nos han vendido de que Dios se pone bravo si no hace esas cosas, sino que se refiere a que yo me separo de la luz del creador. Es como si yo fuera un smartphone, un celular, un móvil y estuviera conectado al cargador. En el momento en que yo hago un pecado, una separación, me desconecto del cargador y empiezo a funcionar únicamente con mi batería. Si yo no me vuelvo a reconectar, va a llegar un punto en el cual la batería se agote y ya deje de funcionar, me dañe o lo que sea. Es básicamente ese concepto. Entonces el hombre al fallar, al tener sus caídas, se desconecta, se separa del creador, pero como sus pecados, sus fallas, sus caídas no le afectan al padre, o sea, la sabiduría, donde está la idea de la creación original, donde está todo el intelecto supremo y demás, aunque el hombre falla, aunque el hombre caiga en lo más bajo, nunca va a dejar de tener ideas. Nunca le van a dejar de llegar ideas, porque las ideas que le llegan al hombre dependen del nivel de vasija que tenga. Entre más vasija tenga una persona, más grandiosas van a ser las ideas. O sea que si te llegan ideas grandiosas, siéntete increíble porque significa que tienes una gran vasija. Pero como las caídas del hombre sí le hacen sentir dolor a la madre, o sea, el mundo de creación, eso afecta la capacidad de crear de un hombre. Entonces cuando el hombre cae, falla, peca, en ese punto su capacidad de creación, de volverse un creador, se afecta. Y si es de esos que tienen una vasija grande y que le llegan ideas grandiosas, si no tiene la capacidad de crear porque está cayendo mucho, porque está separándose mucho del creador, lógicamente se va a llegar a sentir frustrado. Y pasa mucho porque a mí, yo estoy en esos puntos, en que estaba tan mal económicamente, tan mal laboralmente, de que me seguían llegando ideas grandiosas. Pero como mis caídas, mis transgresiones eran fuertes en ese entonces, perdí totalmente la capacidad de crear. Y me sentía supremamente frustrado porque decía, pero tengo todas estas ideas y no sé por qué me llegan a mí si no las puedo hacer. No me siento incapacidad. Y tampoco es que fueran ideas tan grandes como las que de pronto me llegan en este momento, porque he aumentado mi vasija, lógicamente. Sin embargo, no las podía crear. Y por eso la vida de una persona que tiene una vasija pequeña, que casi nunca le llegan ideas, es mucho más feliz que la de una persona que le llegan ideas grandiosas pero no tiene la capacidad de crear. Porque esa persona que no le llegan ideas grandiosas o que casi nunca le llegan ideas por su vasija tan pequeña, que generalmente es una persona que vive en cierto grado de pobreza por lo mismo, porque en su vasija no cabe tanta riqueza, vive feliz, vive sin frustraciones. Por eso la mayoría de las personas del mundo, que la mayoría de las personas del mundo son pobres, muchos de ellos, aún en su pobreza y en sus vainas, viven sin frustración, viven feliz. En cambio, los que son de una posición socioeconómica mayor, que son personas que tienen una vasija más grande, son los que suelen tener los problemas de depresión, de frustraciones, de vivir con algún tipo de trauma o lo que sea, o enfermedades, por las emociones no controladas debido a la frustración que sienten al no poder llevar a cabo todas las ideas grandiosas que tienen. Entonces, repetimos, cada que el hombre cae, cada que el hombre falla, no le afecta al padre. Y como el padre es el mundo de emanación, también la sabiduría significa que haga lo que haga el hombre, desde que tenga vasija, va a seguir recibiendo ideas. La vasija también se puede comprimir, entonces, pues tampoco, tampoco vayas a bajar la guardia, pero vas a seguir teniendo ideas, vas a seguir precipitando intelectos. El problema es que si no tienes la capacidad de crear, esa idea que te llega, que es una luz potencial, se va a ir a alimentar los mundos del caos. Y si alimenta los mundos del caos, va a generar caos en tu vida. Entonces, también es otra cosa horrible del hecho de perder la capacidad de crear. Es una cosa que la mayoría no sabe, que si pierde la capacidad de crear por estar haciendo transgresiones, por estarse separando del creador, toda la luz potencial que podría llegarle se va a ir a alimentar los mundos del caos. Y también repitiendo, que cada que el hombre daña a la madre, o sea, cae, falla, eso daña a la madre, su capacidad de ser un creador se pierde, se va, se aleja de él. Y hay que entender por qué pasa esto, porque la representación de la madre y del padre en el cuerpo humano, el padre sería el hemisferio derecho del cerebro, y la madre sería el hemisferio izquierdo. El padre es la sabiduría, la madre es el entendimiento. Se supone que padre y madre todo el tiempo deben estar copulando y de esa manera están generando ideas que la persona pueda utilizar en su vida todo el tiempo. Esta parte del cerebro izquierdo, el mundo de la creación, lo que hace es tomar la idea completa que viene de la sabiduría del padre y la empieza a dividir, la empieza a fragmentar. Por eso es que decíamos que cuando la luz llega a Binah, al entendimiento, o sea, esto del mundo de la creación, es el primer punto en el árbol de la vida que la luz se disminuye. Por lo que, lo que hace el entendimiento es coger toda esa idea, toda esa sabiduría y ver qué de todo eso que vio, porque eso que vio es infinito, entiende y lo empieza a fragmentar de las cosas que sí entiende, pero la idea de dividirlo, de fragmentarlo, es para que esos pedazos que salen de esa fragmentación sean fragmentos que pueda vincular a cosas que existan en los mundos inferiores. Entonces, si a un músico le llega una idea, le empieza a sonar en su mente una canción, una melodía o lo que sea, con su entendimiento lo que hace él es fragmentar esa melodía y decir, bueno, no sé qué sonido es exactamente este, no sé con qué instrumento lo puedo hacer, pero yo puedo tocar vientos, entonces ese sonido lo voy a hacer con un cuerno. Entonces empieza a fragmentar esa melodía para poderlo vincular con cosas que él sí sepa y que él sí pueda utilizar para que esa melodía pueda existir en el mundo. Seguramente, como le pasaba a Beethoven, que decía que las melodías que él creaba no eran iguales a las que sonaba en su mente, y es porque la melodía que seguramente le llegaba a Beethoven en su mente era infinita, era una cosa que no le cabía en su entendimiento, pero las partes que sí le cabían en su entendimiento eran las que lograba manifestar en las partituras, de eso se trata, porque de nada sirven las ideas si yo no puedo manifestarlas, si no tengo la capacidad de crearlas, y por eso es que se disminuye la luz, porque la luz de la idea es infinita y para poder manifestarla tengo que entenderla, y no la puedo entender toda, entonces se disminuye esa luz a lo que yo sí puedo utilizar, a lo que sí yo puedo entender y a lo que sí puedo vincular con mis capacidades y con lo que tengo acceso en esta realidad física, para que esa idea pase de lo metafísico a lo físico. Ya cuando el hombre cayó, cuando Adán Cadmón, el hombre primordial, se convirtió en Adán Rishon, el hombre caído, el rey Abba, el padre, le dijo a Ima, la madre, el constructor, ¿no te dije que iba a pecar? ¿Para qué lo creaste? Y tal como aparece en el capítulo 50 de Isaías, versículo 1, y por tus transgresiones es que tu madre ha sido desterrada. En el instante que Adán cayó, fue exiliado, y no fue exiliado solo, sino que fue exiliado con la madre, la madre, el mundo de creación, y esto es muy interesante, porque en este punto se separa totalmente la capacidad de crear del hombre de la idea. Y como la madre, Ima, como también su representación inferior, entre comillas, la Shejiná, siempre está donde está la gente. Todo lo que existe en esta realidad física, personas, situaciones, es la Shejiná, es la madre ahí presente, porque fue exiliada con nosotros, con el hombre. Y ella es amiga del hombre, así que todo lo que una persona le pase, todas las personas que conoce, aunque la situación sea horrible, aunque lo que la persona experimente se sienta horrible, es en beneficio de la persona. Es la madre poniéndole lo que necesita en ese momento, vivir, experimentar, para aprender la lección que necesita. Por eso se quedó la madre pegada al hombre. Y como la madre es el mundo de creación, por consiguiente también tiene aspecto de creatividad, cuando el hombre está ante cualquier situación de necesidad, sale a flote su capacidad creativa. Por eso es que uno ve gente en la calle que hace actos, que hace música, que hace cosas, no sé, un músico que coge un montón de ollas, o coge copitas, o cualquier cosa de la cocina, y lo convierte en algún instrumento con el cual tocar alguna melodía. Eso es creatividad. Pero eso no es igual a intelecto divino. No es lo mismo ser creativo a ser inteligente, inteligente, obviamente refiriéndonos a intelectos divinos. Todos los seres humanos somos creativos, y cuando tenemos necesidad o estamos en una situación que nos está forzando al límite, sale a flote nuestra creatividad en todo sentido. Y es la madre que está con nosotros en este exilio. Pero repitiendo, la creatividad no es lo mismo que la inteligencia. Porque si la gente tuviera intelecto divino realmente, si fuera capaz de precipitarlo y manifestarlo, nunca tendría necesidad de recurrir a la creatividad. Porque esa creatividad surge cuando la persona está en estados de necesidad. Cuando las personas están, no sé, pasando mucha hambre, ahí se les ocurre, uy, ¿qué tal si nos paramos en un semáforo y empezamos a bailar salsa? Solo se les ocurrió en ese momento porque la necesidad los llevó a ese punto. Pero si ellos tuvieran intelectos divinos, ni siquiera tendrían que bailar salsa en un semáforo. Tendrían el intelecto divino suficiente para crear una academia de salsa que tenga sucursales en distintos puntos de Latinoamérica. Estoy totalmente seguro de eso. Y lógicamente no estarían pasando hambre porque la empresa que están creando con su intelecto divino está generándoles tanto dinero que no pasan hambre. Ya que el intelecto divino lo que hace es que la persona llegue a conseguir sustento con el menor esfuerzo posible. De hecho, esta semana estaba hablando con un chico que me contaba de que como ya no tiene preocupaciones a nivel de qué es lo que va a comer, qué es lo que va a hacer en su vida, como si le pasaba antes cuando vivía en el extranjero, en la cual tenía que salir día tras día a rebuscársela porque vivía al día. Entonces él salía a la playa a vender comida, a vender cosas, y le llegaban las ideas creativas, y como que siempre encontraba una manera de salir adelante en su día a día. Pero que como ya ahorita estaba en una situación cómoda, ya que regresó a su país, como que perdió ese empuje. Y yo le dije, no, a ver, creo que lo que tú no estás viendo es que hay una evolución que tú has tenido. Porque entre más trabajo físico tenga que hacer una persona, eso demuestra que tiene una baja estatura espiritual. Si tú tenías que rebuscártela día tras día, es porque espiritualmente estabas bajo. Si hoy en día ya no tienes que buscártela día tras día, y tienes el tiempo, tienes los recursos y demás a la mano, implica que hay un crecimiento en tu estatura espiritual. ¿Por qué? Porque cuando la persona se conecta a esta parte de los intelectos divinos, que son las que le permiten fácilmente precipitar sustento, que ese sustento puede ser energía de distintas maneras, como dinero, como salud, como tiempo, como buen ánimo, etc. Si una persona tiene, por ejemplo, como el más tiempo disponible, que no tiene que salir a la calle, significa que es más capaz de precipitar sustento. En cambio, las personas que el sistema sabe, porque el sistema sabe quiénes son, los identifica, que saben que si les da más dinero, si les da más recursos, si les da más tiempo, se harían daño a sí mismos, si le harían daño al sistema, lo que el sistema hace constantemente es quitarles energía, quitarles dinero, y obligarlos a que todo el día estén ocupados, trabajando en labores lo más mundanas posibles, para que no tengan tiempo, ni energía, ni dinero, que puedan utilizar en su detrimento. Por eso es que personas que son muy pobres, que apenas les pagan una quincena, se van a beber. Se gastan el 20% de lo que ganaron en su quincena bebiendo. Y es normal que esas personas no reciban más dinero y que sigan ganando ese poquito y ese poquito cada vez, porque el sistema sabe que si les da más dinero, pues se van a comprar aún más licor y se van a hacer daño a sí mismos. O van a abandonar a su mujer, a la que tienen actualmente, porque como ahora son más atractivos para mujeres más bellas, y le van a hacer daño a esa mujer, le van a hacer daño a esa familia, entonces los mantiene pobres porque no habría sentido de que reciban más. Ahora, si este chico que yo le decía, bueno, ya tienes una mayor estatura espiritual porque ahora tienes más tiempo y más energías disponibles. Lo que el sistema está diciendo es, esta persona ahora tiene capacidad de obtener más, porque creo que dándole más puede hacer un impacto mejor para sí mismo y para el sistema. Entonces, es la prueba para ver cómo él aprovecha esos recursos, cómo él aprovecha ese tiempo, esa energía disponible que ahora tiene. Si no lo aprovecha, pues volverá al mismo punto de antes, donde tenía que rebuscársela al día al día. O si lo aprovecha y le dice al sistema, mira, yo estoy aprovechando el recurso de la mejor manera posible, entonces el sistema dice, listo, genial, entonces te voy a dar más. Y entonces le llegan intelectos divinos para crear proyectos más grandes, que puedan crear más empleo, que puedan generarle más riqueza, porque sabe que si él es más rico, en ese punto él puede dar más caridad, puede generar más empleo, puede hacer más inversiones, puede darle una mejor vida a su familia, etc. Pero es algo que el sistema sabe que tú no puedes engañar, tú puedes decir, no, es que yo sí tengo un buen corazón. No, el sistema sabe tus pensamientos, te conoce internamente y sabe que es lo mejor para ti darte. Entonces, si eres un canal propicio, te llega el intelecto divino, que es el que te da el sustento fácil. Si no eres un canal propicio, el sistema te está quitando constantemente para que llegues a puntos de necesidad, pero como la Shehina, o sea, la madre está con nosotros todo el tiempo, pues cuando estés en esos puntos de necesidad, eso te va a generar creatividad. Ahora, hay gente que la utiliza para bien, otros que la utilizan para idear su nuevo método, para destapar o para robar, el hecho es que es creatividad y la razón por la que uno sabe que no es inteligencia real es simplemente porque si fuera una inteligencia real, los que roban y los que estafan no tendrían que seguir robando ni estafando, sino que encontrarían una manera de nunca más tener que trabajar. Pero los que roban y estafan tienen que salir día tras día, temporada tras temporada, a repetir y a repetir. Eso es simplemente creatividad, no tiene nada que ver con ser inteligente ni con tener intelectos delitos. Ya para concluir todo esto, volvamos a esa parte de que el hijo sabio enorgullece a su padre. Y como hay dos Adán, está el Adán Catmón, el hombre primordial, que es el Adán que alcanza su máximo potencial. Y ese es el hombre de Atzilut, el hombre que si el padre, el rey hubiese creado, hubiese sido perfecto y no hubiese tenido falla, porque hubiese tenido la capacidad de ver todo y entender la perfección de todo. Ese hombre lo tenemos escondido en Seirampin, lo que dijimos que era el pilar central que está debajo del rey o del mundo de emanación. Y como Seirampin es el mundo emocional que está relacionado con Ruach, con espíritu, y que como ya lo hemos dicho en muchos episodios del podcast, el trabajo espiritual en sí es trabajo emocional, madurar las emociones, significa que a través del trabajo espiritual, del crecimiento espiritual, es que podemos sacar de nuestro mundo emocional a ese hijo inteligente que hace feliz a su padre, a ese hijo sabio y convertirnos en el Hadad Katmón, en el hombre primordial. En ese momento sí podemos alegrar al padre y podemos asemejarnos a él. De ahí es que sale el concepto de pueblo de Israel, porque Israel, o sea, Jacob, cuando se convierte en Israel se convierte en el prototipo del hombre corregido al que todos deberíamos aspirar. De hecho, la Torah, los cinco libros, en Génesis nos cuentan la historia de Jacob, cómo se convierte en Israel, pero lo que es Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio simplemente son libros que nos explican cómo convertirnos en Israel. Porque el pueblo de Israel o las almas de Israel no tienen nada que ver con haber nacido en el Estado de Israel, tener pasaporte de Israel o ser judío, no tienen nada que ver con eso. Es simplemente un alma que tiene deseo de adhesión con el Creador y por lo mismo es un alma que llegó a un estado evolutivo tal que le permite conectar con la inteligencia divina y hace que salga dentro de sí el hombre primordial del que ya hablamos. O sea que parte del crecimiento espiritual es para lograr ese estatus o ese poder y convertirnos en el hombre primordial. Así que pueblo de Israel o alma de Israel no es un tipo de personas, como lo dijimos, no tiene nada que ver con ser de una religión o de un país, tiene que ver con un estado de conciencia. Y cuando la persona logra cierto grado de pureza, está verdaderamente la conciencia de Israel. mientras la persona no llegue a ese estado de conciencia de Israel es el Adán Rishon, el Adán caído, el hombre caído. Y ese hombre caído es el hijo tonto que daña a la madre, que le causa vergüenza a la madre. Y bueno, esa es la conclusión. O sea, para lograr semejanza con el Creador, convertirnos en creadores, pero de intelectos divinos, no de personas que tienen creatividad por la necesidad, tenemos que lograr un crecimiento espiritual por medio de la maduración de nuestras emociones, lo cual genera una vasija para que los intelectos divinos lleguen y lo colmen. Y eso nos acerca a convertirnos ese Adán catmón, ese hombre primordial. Y eso hace que hallemos gracia ante los ojos del Padre, a que le generemos orgullo a ese Padre y que verdaderamente tengamos una capacidad tanto de precipitar las mejores ideas como de manifestarlas, de ser creadores. Ya para irnos, tres cosas muy rápidas. La primera es que si consideras que más personas dejen su estado de hombres caídos y que se vuelvan hombres primordiales tal como tú y yo estamos en este proceso, compárteles esta información. Si gustas, hazlo con tus propias palabras, con tu propio ejemplo, eso sería lo mejor de lo mejor. Pero si deseas ahorrarte ese trabajo, pues simplemente comparte este episodio y recomienda el podcast. Lo segundo que te quiero decir es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que ya están haciendo ese trabajo de maduración emocional, ese crecimiento espiritual para acercarse cada vez más y más a esa semejanza con el creador, a convertirse en hombres primordiales. Si tú eres así o deseas convertirte en ese hombre primordial, este es el sitio para ti, para unirte a la comunidad. Muy fácil, en la descripción de este episodio vas a encontrar dos enlaces, uno hacia un grupo de WhatsApp, otro hacia un canal de Telegram, en ambos estamos forjando la comunidad, te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. En caso de que decidas no unirte, eso no te vuelve un hombre caído, un hombre débil, al contrario, espero de que lo que sea que Dios aprendió acá te ayude muchísimo y no me restaría más que decirte la tercera que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados. Sin más por agregar, que seas semejante al creador, que seas un creador. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella y también enlaces con los cuales puedes contactarme ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!